Si te dejo por delante, cuando quieras caminar, no me importa a dónde vas, quiero ser rojo para ganar de ver. Y se pierdo el sentido, pensando el tiempo de partir, quiero irme de este mundo con mis mochas por decir. Si te dejo por delante, cuando quieras caminar, no me importa a dónde vas, quiero irme de este mundo con mis mochas por decir. ¡Abel Pinto! Acaba de tocar a Bel Pinto, si ahora se va rumbo a la plaza, toda la gente que la guarda. ¿Qué? ¡Aca! 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 ¡Somos la velera, nosotros! ¡Gracias!